La Contraloría advirtió que la inoperatividad del tomógrafo del Hospital Regional de Moquegua afecta el oportuno diagnóstico de pacientes de diferentes dolencias, incluida la neumonía ocasionada por el nuevo coronavirus. Según el informe de orientación de oficio elaborado por el órgano de control institucional del Gobierno Regional de Moquegua, la avería en el equipo médico podría generar mayores gastos a la entidad y afectaría el cumplimiento de su finalidad pública. Este equipo médico fue adquirido a un consorcio por un monto superior a los 3.5 millones de soles y entregado al nosocomio regional en calidad de instalado y con prueba operativa el 16 de septiembre del 2019, por lo que cuenta con garantía vigente a la fecha. En junio pasado, el equipo médico presentó fallas técnicas que se superaron días después. Sin embargo, en septiembre apareció una nueva avería y desde entonces el tomógrafo se encuentra inoperativo. En el mes de octubre, el Gobierno Regional de Moquegua solicitó al consorcio la reparación del tomógrafo, pero esto todavía no se realiza. En el marco del Megaoperativo de Control Regional de Tumbes, la Contraloría detectó un perjuicio económico por 551,235 soles en contra de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, donde se identificó que se pagaron servicios para elaborar expedientes técnicos y consultorías entre el 2017 y 2018, que no fueron contratados ni ejecutados. De acuerdo a un informe de control específico, durante esos dos años se efectuaron pagos por 23 servicios de elaboración de expedientes técnicos, consultorías y servicios en general, a favor de un solo proveedor por 543,235 soles y del ex subgerente de tesorería por 8,000 soles, a pesar de haber sido funcionario de la entidad. Al revisar los sistemas de información del Estado, se evidenció que la contratación y ejecución de los 23 servicios fue simulada, pues no se acredita documentación para requerimientos entregables y conformidades que sustenten los procesos. La Contraloría General determinó que funcionarios y servidores públicos de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, Yungay y Santa registraron, tramitaron, aprobaron y pagaron irregularmente incentivos laborales adicionales a favor de sí mismos y de otros trabajadores administrativos. Este hecho afectó los presupuestos destinados al pago de personal de las instituciones educativas y ocasionó un superjuicio económico por más de 3 millones de soles a dichas entidades. Los auditores de la Gerencia Regional de Ancash verificaron que tales pagos, a favor de un total de 88 trabajadores administrativos nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, se ejecutaron a pesar de no tener disponibilidad presupuestal y amparados en resoluciones que carecen de sustento técnico y legal.